Posterior al anuncio del programa de descacharización para Benito Juárez, la Secretaría de Educación de igual forma inició con este proyecto para evitar la proliferación del mosco del dengue y comenzarán con 22 escuelas de Cancún. Asimismo, invitó a las escuelas para deshacerse de la merma del mobiliario y todo tipo de recipiente que pudiera acumular agua estancada. Ya tienen definido cuál es el material que van a recoger, ya lo tienen puesto en una área donde va a entrar el ayuntamiento y se la recoja. ¿Y eso incluye toda la merma del mobiliario, no sé, sillas, robotas? Todo lo que tienen ellos en las escuelas que puedan ser focos de infección o también nos podrían, nos decían que pudiera, si más adelante tuviéramos un evento de huracán, puedan ser proyectiles. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notición, Linda Guad. Gracias. 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 Gracias.